Joan Sebastián fue relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa Que era cantante, era un hobby, ese era su hobby Lo suyo, lo suyo, era traficar drogas Una casa, ahí en pie de la cuesta, en Acapulco Era la casa de un amigo, de ellos Era la casa del actor Andrés García ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal Yo soy Fernando Carmona Y esto es El Defensor La Verdad Hoy vamos a platicar acerca del avión Que de manera muy sorpresiva y misteriosa Pero también sospechosa Se estrelló en una bodega horrela En un municipio de Morelos En esta misma semana Hay algunas interrogantes que hay alrededor de este avión Por ejemplo, el hecho de que el avión iba a Puebla Y de manera sorpresiva cambia su ruta Y procede a mejor desviarse a Cuernavaca También se habla de que cuando el avión se estrelló Ya traía los motores apagados Entonces, hay varias cuestiones que sí nos hacen dudar bastante De lo que hay alrededor de este accidente Y todo tiene que ver muy probablemente con el trasiego de mercancía De Guerrero hacia Morelos ¿Qué es lo que hay en común entre Guerrero y Morelos? Hay por lo menos cuatro personajes involucrados Joan Sebastián Cuauhtémoc Blanco Andrés García Peña Nieto Y aparte los líderes delincuenciales Entonces, de esto vamos a estar platicando Muy probablemente se trataba De un trasiego como les comento Pero, del grupo que encabezan estos hombres Vamos a empezar con la información Chequen ustedes El avión se estrelló en Bodega Horrera En Temix, Comorelos Reportan que sí hubo afectados Aquí vemos algunas imágenes De Bodega Horrera Vemos el avión Que no era tan pequeño Era una avioneta, sí Pero no era muy pequeña Que digamos ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a ver el video De la avión Hay gente atrás Entonces fue un incidente bastante grave, finalmente tuvieron que llegar la Sedena, la Marina la Comisión Estatal de Seguridad Pública, el escuadrón de rescate y urgencias médicas ahí vemos otro ángulo de el accidente ahí está, o sea fue de lleno completamente en contra del supermercado entonces, bueno, vamos a ver más imágenes, ahí están ahí vemos sí ahí está, o sea fue un accidente bastante, bastante grave vamos a ver más videos de este lado este es el que ya vimos pero aquí está otro de los rescatistas entonces pues ahí está ahí está todo lo que se está llevando a cabo para la labor de rescate de las personas pero aquí esta página es muy importante porque deja bastante dudas lo que pasó sí y cuestiona cosas que si lo ponen a uno a pensar dice alrededor de las 12.50 un avión impactó contra el terreno de una tienda llamada ahorrará cuando realizaba una aproximación a la pista 21 del aeropuerto internacional Mariano Matamoros mejor conocido como Cuernavaca información dada a conocer confirma que la tripulación realizó este 28 de marzo un primer vuelo despegando a las 9.53 desde Puebla hacia el Internacional de Acapulco donde aterrizaron sin complicaciones posteriormente y en un segundo vuelo siendo las 11.52 despegó nuevamente del aeropuerto de Acapulco con destino final y sin escalas directo hacia Puebla de acuerdo con información del plan de vuelo de la aeronave sin embargo durante su trayectoria se desvió hacia Cuernavaca cosa que es bastante pues bastante misteriosa dice se solicitó autorización para realizar una aproximación con aterrizaje completo al aeropuerto de Cuernavaca sin una razón aparente el control de tránsito aéreo le dio autorización a la aproximación visual a la pista 21 la tripulación interceptó procedimiento inicial por la izquierda a la pista 21 y procedió a virar por la izquierda hacia básico quedando la pista a la izquierda del avión fue en ese momento y después de 58 minutos de vuelo que por la frecuencia de torre Cuernavaca que escuchó la voz femenina que reportaba my day my day my day nos reportamos con falla en ambos motores posteriormente de la llamada por la frecuencia se perdió contacto con la aeronave por radio así como el sistema receptores de telemetría la aeronave impactó contra el terreno en una zona poblada en el municipio de Temix Comorelos aproximadamente a 3 millas náuticas de Cuernavaca continuamos bajando la primera información disponible es que el avión comenzó un desplome con los motores apagados luego de haber hecho el viraje hacia básico que es una de las piernas de alejamiento dentro del procedimiento de circuito de tránsito estándar para el aterrizaje de cualquier aeropuerto en condiciones de reglas de vuelo el avión impactó aproximadamente a las 12.50 mientras la alarma a bordo de la aeronave se activó y equipos de rescate como el helicóptero llegaron al lugar en su momento fue difícil localizar la aeronave visualmente desde el aire ya que el avión había ingresado prácticamente al supermercado llamado Bodega Orrera los primeros indicios apuntan a un mal cálculo de combustible el plan de vuelo de la aeronave y su tripulación no contemplaban un aterrizaje en Cuernavaca como escala pues el plan de vuelo realizado en la comandancia del aeropuerto de Acapulco mostraba un vuelo directo hacia Puebla porque la tripulación decidió desviarse a Cuernavaca al momento del impacto ambos motores estaban apagados de hecho antes de que se desplomara el avión ya estaban apagados falla múltiple del motor hoy en día y con todas las tecnologías disponibles en materia mecánica de versión es muy poco probable experimentar falla múltiple de motores al momento del impacto la aeronave nunca se incendió tampoco personal de protección civil fotos, videos y reporteros en el lugar de los hechos no reportaron fuga de líquidos y o combustible de la aeronave y no existieron protocolos especiales de los bomberos de aeropuerto por un posible incendio ya que no existía el derramamiento de ningún tipo de combustible que pudiera ocasionar esto con estas pruebas que no son concluyentes y que tampoco hacen parte de la investigación la redacción que estuvo en el lugar de los hechos y acceso exclusivo a toda esta información dada a conocer podría poner como hipótesis la falta de combustible en la aeronave y un mal cálculo como la ruta que obligaron a la tripulación a desviar el vuelo a Cuernavaca y ahí cargar combustible y posteriormente salir a Puebla a su destino a su destino final yo lo dudo porque se hubiera comentado a las autoridades aéreas si de que había falta de combustible que los dejaran pronto aterrizar y pero no fue así si no fue así yo creo que esto se debe a un aterrizaje como los que son frecuentes en Morelos y que por lo cual la Guardia Nacional y el Ejército después tienen que hacer constantes aseguramientos en el aeródromo de Morelos y detener a cinco personas por ejemplo esto fue el último en enero finales de enero si los aeropuertos de Morelos son utilizados al igual que el de Toluca para este tipo de negocios ahora quien o quien podría haber estado a cargo de este trasiego ya habíamos platicado que Joan Sebastián es uno si según el documento un rancho en Julián en el estado de Guerrero era usado para esconder mercancía que era llevada desde Colombia y que era transportada a ese lugar por el gobernador de Morelos desde un aeropuerto del estado son un par de años antes en el 2006 este párrafo es muy importante porque nos relata como Joan Sebastián originario de Guerrero y quien tenía ranchos en Guerrero pues procedía a utilizar también o prestar sus aeronaves para que desde Morelos saliera la mercancía hasta Acapulco y toda la zona de Guerrero que es muy turística esto no nos debe de sorprender de hecho Olga Wernert así lo relató para su libro de Vicente Fernández absolutamente chequeado sé que por ahí la la esposa o la viuda de de Joan Sebastián se está lamentando que porque él está muerto y yo hablo de él pero perdón o sea Joan Sebastián está muerto está bien pero Joan Sebastián tiene un historial muy negro que está probado hay investigaciones muy profundas en la Procuraduría de México hasta de trata de menores Juan Sebastián el poeta de México ganó 12 Grammys y era íntimo de Chente entonces bueno pues también habíamos hablado de que Vicente Fernández también le hacía a esos negocios y ahora ya abordamos el tema de Joan Sebastián pero ahora toca el tema de Andrés García quien vive en Acapulco de donde salió la aeronave y también él mismo ha confesado que sí recibía a estos tipos en su casa y que además tenían nexos eran amigos de la denominada federación y de hecho Anabel también destacó en su momento que Joan Sebastián pues era un hombre que también incluso pudo haber estado involucrado en lo de los estudiantes de Guerrero debido a que no hay que perder la vista que su hermano es el que le ayudó a que Peña Nieto fuera y se le presentara a los líderes de la zona a cambio de una buena cantidad de dinero para que durante sus 6 años hiciera tarugo cantante Joan Sebastián fue relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa la mañana de este jueves 2 de la le llegaron a poner algunos mensajes precisamente por el tema de los estudiantes algo sumamente grave de hecho también se le expuso a Peña Nieto y a Joan Sebastián como líderes delincuenciales Sebastián Joan Sebastián de acuerdo a los testigos directos de gente que trabajaba ahí en el cártel de Sinaloa y los ventrán le iba hablan de que Joan Sebastián pues que era cantante era un hobby ese era su hobby lo suyo lo suyo era traficar drogas no olvidemos que al señor Joan Sebastián le mataron los hijos entonces ahí están las palabras de Anavela Hernández bueno pues y ya finalmente de Andrés García una casa ahí en pie de la cuesta en Acapulco era la casa de un amigo de ellos era la casa del actor Andrés García el veterano no el hijo sino el padre este que hizo Charnock este hombre que fue famosísimo que llegó a tener mucha mucha gloria un actor que en su momento pues era uno de los hombres más atractivos en la industria cinematográfica de América Latina etcétera etcétera y uno se preguntó y cuando me contó esto yo dije pero ¿cuál es la ecuación aquí? ¿no? yo dije ¿será? entonces pues sí su pregunta ¿será? sí sí lo es entonces pues bueno esta aeronave ha sido parte de toda esta red de partistas políticos como Cuauhtémoc Blanco y demás Piña Nieto que están detrás ¿no? de todo esto y que utilizan los aeropuertos de Cuernavaca para hacer esto al igual que el de Toluca obviamente los de Ciudad de México no porque eso al ser de mucho flujo de mucha mucho flujo internacional pues es más complicado pero bueno amigos llegamos al final de este video déjame en los comentarios lo que sea que opinas dame tu like comparte mi video y suscríbete a este canal yo soy Fernando Carmen nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre